La palabra del día en inglés es desmés, desmés. Uno de los significados de desmés es despedir a alguien de un trabajo. Seguramente ustedes han oído otras palabras por este verbo, despedir a alguien de un trabajo. El verbo más común es fire. Fire se usa para decir que se despide a alguien por su mala conducta o rendimiento en el trabajo. En cambio, lay off es despedir, pero no por causa del empleado, sino porque la compañía, por X razones, se ve obligada a recortar personal y despide a algunos. Desmés es una palabra más formal por despedir. Si yo quisiera decir, lo despidieron, refiriéndome a él, lo más común es he was fired o he got fired. Si hablamos que la compañía tuvo que recortar personal y lo despidieron, he was laid off, he got laid off. Y una manera formal de decirlo es he was dismissed. Desmés puede reemplazar tanto a fire como a lay off. Despedí a mi abogado. I fired my lawyer. Eso es lo más común. O I dismissed my lawyer. Dismissed también tiene el siguiente significado. Tener permiso de retirarse. Este verbo se oye mucho en una clase. Cuando el profesor quiere decir, clase, pueden ahora retirarse, puede que diga, class, you are now dismissed. Class, you are now dismissed. Literalmente, clase, ustedes ahora están permitidos de retirarse o irse. Pero hay una forma más corta de decirlo. Class dismissed. Class dismissed. Esto también se puede decir cuando el profesor dice, ya pueden irse. El verbo desmés también se oye en el mundo militar. Si un superior le dice a su subordinado, eso es todo por ahora. Puedes retirarte. That's it for now. You are dismissed. That's it for now. You are dismissed. Un tercer significado de dismiss es desestimar, descartar, rechazar. Muy usado en la corte. El juez desestimó los cargos. The judge dismissed the charges. The judge dismissed the charges. Ellos rechazaron mi sugerencia. They rejected my suggestion. They rejected my suggestion. Oh, they dismissed my suggestion. A continuación, oirán algunas oraciones de este video para que ofinen su oído. El juez desestimó los cargos. 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 El juez desestimó los cargos.